Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a Arte y Medio desde la Fortaleza Osama. Como pueden ver, estamos compartiendo en lo que es esta vigésimo segunda edición de la Feria Internacional del Libro, donde miles y miles de personas se han dado cita. Y desde aquí compartimos con todos ustedes el contenido del día de hoy, recordándoles una cálida bienvenida a todos con esta cortina musical de Wisin y Yandel y Bad Bunny con el tema Dame Algo. Y también a todos los amigos que conectan con nosotros en nuestras redes sociales de Twitter, de Instagram y también de Facebook, arroba Arte y Medio RD. Siempre es un placer poder informarles y llevarles todas las noticias y todas las informaciones minuto a minuto de todo lo que acontece en el mundo del arte nacional e internacional. A mi gente preciosa, saludar por supuesto. Hola amiguito, estamos señores en la Feria del Libro en la Fortaleza Osama. Saludar a toda la gente también que está por aquí formando parte y disfrutando del programa del día de hoy y que me siga más de cerca en mi red social personal, Wanda Isabel para Twitter, Wanda Isabel Oficial para la cuenta de Instagram y también mi canal de YouTube, Wanda Sánchez TV. Señores, como les decía, en esta Feria Internacional del Libro 2019, en su penúltimo día de esta edición 2019 ofrecerá un animado programa de actividades que no solamente se están celebrando aquí en la Fortaleza Osama y en toda la Calle de las Damas, sino que también implica actividades en todos los museos de aquí de la zona colonial, en la Plaza España, con conciertos importantes musicales, con bailes, con cantos, con teatro también, desde las 6 de la tarde y desde que abre la mañana, o sea, desde las 10 de la mañana o 9 de la mañana, usted puede tener diversas actividades educativas y también informativas. Tenemos la tarima de espectáculos Borinquen, que está ubicada en la Plaza España de la Ciudad Colonial. Recuerden que mañana hay un gran concierto con Pembia San y Retro Jazz a partir de las 8 de la noche en punto, que usted puede darse cita porque es abierto a todas las personas y de manera gratuita. Para la clausura de esta Feria Internacional del Libro, que es este domingo, está programada en este mismo lugar, en la Plaza España, la actuación del Grupo Bonje, que se han convertido, señores, en una tradición de lo que es la música autóctona de nuestro país y de este tipo de presentaciones en las ruinas de San Francisco de la Ciudad Colonial. Este fin de semana, también, señores, se espera la presentación de la banda de música de las Escuelas Libres del Ministerio de Cultura, junto a una invitada de Colombia. Esto va a ser a partir de las 6 de la tarde. El coro universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también, y del Grupo Caribe Danza, de la institución académica, y también la agrupación, como les decía, Retro Jazz de Pembia San, que dirige este destacado maestro musical dominicano, estará también en la Plaza España. Les estoy compartiendo un poco de lo que es el calendario artístico que tiene esta Feria del Libro para todos ustedes y que se realiza de manera gratuita. Más adelante estaremos compartiendo con los funcionarios y el personal directivo de este importante cónclave de la cultura en nuestro país. Voy a una pausa comercial y retornamos en breve. Esto es Arte y Medio. No se vayan. Continuamos, amigos, en esta transmisión especial desde la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro. Estamos en la Fortaleza Osama. En esta oportunidad, compartiendo con Ruth Herrera, que es la directora general de la Feria del Libro, y también con una delegada de nuestro país, invitada de honor en esta edición de la Feria, que es Puerto Rico, está María del Mar Caragol. Caragol, ¿verdad? Es que, bueno. Bueno, María, felicidades por esta importante denominación y sobre todo porque ustedes son acogidos con tanto cariño, ¿verdad?, en nuestra República Dominicana. Vamos a hablar primero de lo que ha sido el desarrollo de esta Feria, que por primera vez, o bueno, desde hace muchos años que no cambiaba de escenario y lo que estamos viviendo este año aquí en la ciudad colonial. Muy bien, la Feria del Libro, que este año está celebrándose en la ciudad colonial, sobre todo en la calle Las Damas, desde la Fortaleza Osama, donde nos encontramos, hasta la Plaza España, podemos decir que ha sido una especie de explosión, una explosión de arte, una explosión de cultura, de una serie de actividades que siempre se celebran. También ha sido, cuando mencioné la palabra explosión, en cuanto también al impacto que estamos teniendo, que ha tenido este evento en la ciudad colonial. Impacto tanto para el mundo, el espacio, los espacios culturales, impacto para la propia ciudad colonial. Espero que sea lo más positivo posible porque se han traído personas, desde los niños, que están teniendo un acercamiento de primera mano a todas las instituciones, como los museos y los monumentos que se encuentran aquí, que son parte de nuestra historia, de nuestro legado histórico también. Y bueno, he mencionado la parte de las actividades numerosas que ha habido, con muy buen público. Hemos tenido diversas exposiciones. Quiero mencionar, justamente aquí está una exposición sobre armas, que recorren toda la historia de la República Dominicana, desde la colonia incluso, que debe apreciarse aquí en la Fortaleza Osama. Y aparte de esto, bueno, por el amplio programa que siempre se tiene, ¿no? Desde el teatro, el cine, estatuas vivientes, estatuas vivas, cada noche música, espectáculo en la Plaza España. Un poco ha sido de todo. Y creo que la acogida ha sido muy, muy positiva. Excelente. Pues vamos a hablar un poquito con nuestra invitada, María del Mar, de Puerto Rico, de, bueno, lo que ha mantenido hasta este momento disponible para todas las personas. Tú como coordinadora del Instituto de Arte de Puerto Rico, ¿verdad?, que está aquí representando en esta feria. Pues mira, primero que todo quiero agradecer la invitación, porque nos sentimos tan honrados de tener la oportunidad de compartir con nuestros hermanos de las Antillas y el Caribe. Y es una oportunidad realmente mágica. Nosotros tenemos ahora mismo un espacio, ¿verdad?, que es la Capilla de los Remedios, que se conoce como la Sala de Puerto Rico. Y tenemos la oportunidad allí de presentar las obras de arte de la Colección Nacional del Instituto de Cultura puertorriqueña, que son obras que datan desde el siglo XVI. Así que hay una conversación con la zona histórica donde nos encontramos hasta lo contemporáneo, ¿verdad? Y que tenemos mucha relación de parentesco entre lo colonial o histórico de ustedes con lo nuestro. Absolutamente. Y encontrar ese punto de convergencia ha creado un misticismo, de verdad, es alquimia. Nosotros también tenemos allí una exhibición de sobre 600 libros de más de 30 editoriales puertorriqueñas independientes. También tenemos una exhibición de carteles que corresponden a un ciclo de cine que hemos organizado para que puedan conocer, ¿verdad?, el arte audiovisual de Puerto Rico, que eso está en el Centro Cultural Banreservas. Y tenemos también una cartera de sobre 40 presentaciones de autores puertorriqueños. Tenemos 88 especialistas y autores que están aquí porque desean conectarse con nuestros hermanos dominicanos, ¿verdad?, y iniciar conversaciones nuevas y trazar puentes culturales. Así que estamos sumamente emocionados. ¿Y cómo ha sido justamente conocer de cerca este intercambio cultural con nosotros, con República Dominicana? Ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy sensibilizadora. Yo creo que es bien importante siempre reconocer que hay heridas a veces que quedan abiertas. Y es nuestro deber, ¿verdad?, como entes culturales, ayudar a subsanarlas, a crear más concienciación, a educar y a llevar todo lo grandioso que hemos aprendido de nuestros hermanos dominicanos a Puerto Rico, a nuestra colonia de dominicanos también, que queremos muchísimo. Así que ha sido muy positivo. Muy bien, muy bien. Ruth, antes de irme a una conexión que tenemos desde otro punto de la feria, nos gustaría saber un poquito, estuvimos desarrollando lo que era la amplia agenda cultural que se tenía para este fin de semana, pero de manera puntual puede hacer un llamado a toda la familia a que ven y que disfrute de este diciembre del libro. Recomendaciones de venir cómodos, venir en tenis, traer su botellita de agua, si pueden venir en taxi, pues mucho mejor y así se evitan el tema de los parqueos. Bueno, tú lo has resumido muy bien. Solamente la salvedad de aquí pueden encontrar su botellita de agua, pero efectivamente, ropa cómoda, ropa fresca. Entonces, a partir del fin de semana, efectivamente, habrá una gran oferta de actividades para la familia, desde los niños que tienen sus salas específicas. Se seguirán, bueno, las presentaciones. Seguiremos incluso, por ejemplo, en la tarde, a eso, al calle de la tarde, aquí dentro de la fortaleza habrá una exhibición de danza contemporánea, del hip-hop. Y al mismo tiempo tenemos aquí, por ejemplo, las estatuas vivientes que representan los personajes como Cristóbal Colón, Ponce de León, Ana Caona, Salome Ureña y Hostos. Nosotros recordemos que, así como se ha mencionado antes María del Mar, los encuentros que están ocurriendo entre Puerto Rico y República Dominicana, queremos mencionar las dos grandes figuras que más se relacionan, porque uno es un poco heredero del otro, es Reino María de Hostos, un gran maestro, creador de las escuelas normales, que vino aquí a República Dominicana y las fundó, y a su lado el profesor Juan Bosch, que es un hereditario de todos esos esquemas de enseñanza. Entonces, bueno, por todos lados, por todos lados se ve y se vive y se vibra con la Feria del Libro y disfrutando este espacio magnífico de la ciudad colonial. Excelente, excelente. En esta edición número 22, Ruth María del Mar, gracias por compartir con nosotros en Arte y Medio, pero vamos a conectar ahora con nuestra compañera Lady Calderón, está en otro punto de esta ciudad colonial, para ver qué está pasando con esta edición de la Feria Internacional del Libro 2019. Lady, adelante. Gracias, Juan. Así es, estamos en la Plaza España, desde donde vemos un gran cúmulo de estudiantes que se han dado cita para participar en lo que es la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro, esta vez dedicada al fallecido autor Virgilio Díaz Grullón. La 22ª entrega de la Feria Internacional del Libro es dedicada al país Puerto Rico, esta vez desde la zona colonial, en un acuerdo firmado entre el ministro de Cultura Eduardo Serma y el director ejecutivo Carlos Ruiz. Estamos contentos porque, bueno, los planes que hemos realizado y habíamos previsto se están cumpliendo en un 100%. Usted mío, usted de la prensa puede apreciar la presencia numerosa de estudiantes, pero si se van a las salas nuestras, también repletas, ¿verdad?, de asistentes a las charlas. Yo he comprado Mujeres Desesperadas, que comencé a leerlo aquí, y me gustó y lo compré, también compré uno que son los mejores dichos, que lo encontré en uno por allí, que también me gustó. Según maestros se entienden, ha sido una mejor oportunidad para que los estudiantes conozcan de cultura, puesto que pueden disfrutar a mejor plenitud de los museos. Porque ahora nosotros podemos visitar todos los museos. Me encantó que hayan tomado la zona colonial como pauta para celebrar la Feria del Libro. Así los niños se enriquezan más con la lectura y conocen más sobre la historia de su país. El interés también de los jóvenes de conocer un poquito de la historia se ha notado. Son libros de historia dominicana, específicamente los libros son editados por el Archivo General de la Nación, por la colaboración de diferentes investigadores. Pese a que el lugar que se ha elegido tiene más espacio para realizarse, las limitaciones más escuchadas entre los visitantes han sido la incomodidad para llegar hasta la fortaleza Osama. Como país invitado tenemos a la Isla del Encanto, Puerto Rico, esta vez realizada desde la ciudad colonial, para que los estudiantes conozcan su rica historia. Gracias, muchas gracias Lady por este reporte. Me voy a una pausa comercial y retornamos en breve con más de Arte y Medio desde la Fortaleza Osama en la Feria Internacional del Libro. Aquí no se lo pierdan. Continuamos amigos desde la Fortaleza Osama en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro de nuestro país en esta vigésimo segunda edición. Y bueno, compartirles informaciones ahora en otros aspectos en el plano internacional, como es el caso del expresidente de México, el señor Peña Nieto, que en el día de hoy o en el día de ayer más bien estuvo compartiendo sus redes sociales que formalmente ya está divorciado de la actriz Angélica Rivera y por mucho tiempo una relación bastante polémica. Pero lo hizo con el siguiente mensaje que dice quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de 10 años y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio. Deseo que le vaya bien siempre que tenga todo el éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo. Así lo escribió el exmandatario de este país centroamericano, mientras que Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, publicó en su perfil lo siguiente y la disculpa ya no más digo. Ahí está, tremenda, tremenda respuesta. Poquita pero que habla por mucho. Vamos ahora a compartir noticias de Chesley Criss, que es una abogada de Carolina del Norte que de manera gratuita representa reclusos. Resulta que se convirtió anoche en la nueva Miss USA 2019. Chesley se describió como una niña rara que de alguna forma forma parte de la primera generación de mujeres verdaderamente empoderadas. En la ronda de preguntas y respuestas se le pidió a la joven que describiera en una sola palabra su generación y solo dijo innovadora. El certamen fue realizado anoche en el estado de Nevada. Me voy a una pausa comercial ahora, cuando retornemos seguimos compartiendo más detalles y más informaciones con todos ustedes, Arte y Medio desde la Feria Internacional del Norte. Bueno señores, hasta aquí el contenido de Arte y Medio para cerrar esta semana, pero con un toque muy cultural y compartiéndolo con todos ustedes. Felizmente, gracias por acompañarnos y nos vemos el lunes con más información y más noticias aquí en Arte y Medio.